What you, what you want, what you, what you want Nexus, tenemos que pensar a ver en qué zonas quedamos a ir en las de duos Mañana en las de duos, tío Yo creo que la zona esa de los coches Esa está muy bien porque hay un montón de cofres gordos Que me crachona que ninguna, ma, eh ¿Eh? El Neff ha ganado varias, eh, en torneos y cosas Sí, yo en el torneo de Grefg gane dos partidos, gane como tres Pero no sale, el Neffa nos contó que tenía hacks ahí Pero no lo digas en directo, cabrón Ah, perdón, perdón Tío, eres tonto, chaval La que has liado, macho, la que has liado, bro No, no, ahora pidele perdón, tío No, no, perdona, Neffa, lo olvidé Tío, disculpas por mi actitud No eran hacks, era yo, era apuntado Tú, que habrá alguno que se lo va a creer y todo Ahora, ahora estaba haciendo un clip Se le olvida que está en directo Se le olvida, se le olvida que está en directo Este título funciona siempre, eh Se le olvida que está en directo Se le olvida Igual no pasa nada, Neffa, ya se lo prescribió Claro, y ese es un delito que ha prescrito ya Claro, ya ha prescrito Ya no pasa nada, da igual No le pase nada Tres meses y estás Gucci ya, de nuevo ¿Por qué Lexus ha caído en otro lado? Porque Lexus es una persona de este día Le crachó Le crachó Como siempre Y se quedó montado en el bus Veniendo huevitos de leche Se quedó montado en el bus Vendiendo huevitos de leche Se quedó para el siguiente server A ver quién le compra Huevitos de leche, huevitos de leche Ahí estoy en la sala, los espero Ha estado bien tirado Ha estado muy bien tirado